hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo ventley continental gt 2025 y como dice que el título saluda al ventley más potente en la historia bueno como sabemos el nuevo gt inglés no sólo se estrena con el nuevo y potente sistema híbrido enchufable sino que también posee con otro tipo de golosinas con el propósito ofrecer una conducción superlativa y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno hace tan sólo algunas semanas la marca automotriz británica ventley presentó de manera oficial un nuevo capítulo en su historia y en su camino a la electrificación es que si en los recientes tiempos se conoce especialmente se conoció especialmente por sus por sus modelos de ciudad con motor tipo w12 ahora la nueva joya la corona de ventley es un coche es un motor biturbo tipo v8 híbrido que posee mucha más potencia que su predecedor y bueno una moderna mecánica que se estrena la cuarta generación del modelo continental gt una que permite al popular coche gran turismo británico ser el ventley más poderoso dinámico y avanzado en la centenaria historia de esta firma automotriz británica y bueno como queda claro desde su primer vistazo senta se está ante una generación continuista lo estético manteniendo el estilo habitual elegante y neorretro de de los modelos ventley de este siglo pero refinado un poco refinando un poco más su imagen y bueno por por ejemplo ahora deja ahora deja de lado los faros dobles para optar por una por una sola unidad con una ceja horizontal una fórmula que ya se vio en el exótico descapotable bacalar y bueno el resto de rasgos habituales de todo modelo ventley se mantienen gran parrilla con rejilla tradicional largo capó con una V con alas en la punta y líneas bastante musculosas y orgánicas incluyendo una elegante saga con suave caída y unos pilotos posteriores mucho más utilizados también siguiendo el estilo de los últimos modelos de su filial maliner todo ello se combina con una llanta que tienen 22 pulgadas disponibles en pintura tintada oscura que posee detalles polidos negro brillante o pintado de color plata así como los nuevos tonos exteriores gravity green y tour me tour me line green y bueno la cuarta generación sigue en línea del ventre y moderno dos puertas en el sentido de que presenta una postura de una bestia en reposo musculosa pero relajada y segura de sí misma con unas patas traseras fuertes bien definidas que detonan la potencia que se esconde bajo su piel la imagen prefería los diseñadores diseñadores de ventley en la de un tigre en reposo tranquilo y sereno pero listo para desatar una fuerza increíble eso señalan de la mismísima firma automotriz inglesa y bueno de puertas para adentro se mantiene como no podía ser de otro modo el ambiente lujoso con toques clásicos materiales de calidad y artesanía de ventley bueno las principales novedades llegan con forma de unos asientos wellness opcionales nuevos sistemas de ionización de aire textura de cuero tridimensionales así como un nuevo un nuevo colchado de estilo vanguardista y acabados técnicos como por ejemplo el nuevo cromo oscuro y bueno todo ello sin olvidarse de las aplicaciones inalámbricas android auto y apple carplay por supuesto la filial maliner también va a poseer una serie de características exclusivas que van a permitir una mayor personalización de este automóvil de este coche y bueno la nueva entrega continúa equipando el denominado ventley rotating rotating display una pantalla que posee una pantalla de alta definición que tiene 12,3 pulgadas que puede mostrar tres distintas caras pulsando un botón y bueno en lo referido al sistema de audio el usuario podrá elegir entre tres sistemas diferentes con el superior firmado por la marca 9 que tiene hasta 2200 watts de potencia y tiene 18 parlantes o altavoces como quieran decirle para un total de 8 modos de sonido y bueno los grandes cambios llegan también en lo que es la sección mecánica donde se encuentra el mismo tren motriz híbrido enchufable del modelo urus ese de lamborghini bueno una arquitectura eléctrica que tiene 400 voltios en la cual permite combinar el uso de un de un bloque biturbo tipo de ocho cuatro litros unido con un motor term eléctrico que tiene 190 cb y bueno y una batería que tiene 25,9 kilovatios horas ubicada detrás del eje posterior y bueno el resultado tiene tiene como potencia tiene una es una potencia total que tiene 771 caballos y como par máximo tiene 1000 newton metro por los 659 cb y 900 newton metro de su de su de su predecedor que poseía motor tipo w12 estas cifras permiten a este modelo tener tener como velocidad máxima 335 kilómetros por hora y como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3,1 segundos dos décimas más rápido que antes sin olvidarse de sus 81 kilómetros que tiene como autonomía eléctrica y bueno para lidar para lidiar con toda aquella potencia vent le utiliza una caja de cambios con doble embriague de ocho marchas ocho velocidades y un sistema tracción a las cuatro ruedas que se apoya de un diferencial de deslizamiento limitado electrónico el 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 ELSD con vectorización de par la parte frontal hacia atrás y gracias a un diferencial central y en cada eje haciendo uso de los frenos y bueno tanto el modelo continental gt speed como el gtc speed están equipados con el nuevo Bentley performance active chassis que posee dirección a que posee dirección a las cuatro ruedas barras estabilizadoras activas amortiguadores con doble válvula muelles neumáticos de doble cámara y una nueva generación de software de control esc con el modo dynamic permite cierto deslizamiento del eje posterior y bueno por primera vez en la historia de este coche la Bentley decidió lanzarlo simultáneamente tanto en formato coupé como escapotable para así proporcionar total versatilidad para esos clientes que aprecien tanto la conducción con el techo abierto como con el techo cerrado y bueno los dos van a ser fabricado artesanalmente en su totalidad en la trim factory de Bentley que es su cuartel general en Crewe Reino Reino Unido con las primeras entregas planificadas para el tercer trimestre de este actual año 1024 los precios deberían partir desde los 300 mil euros algo así como 600 millones pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao